Cracks, es temporada de fichajes y rumores y parece que en España ya levantó la mano el primer equipo que quiere salvar a Orbelín Pineda del Celta. Se trata del Rayo Vallecano, que de acuerdo a reportes tanto en México como en aquel país, estaría interesado en tener cedido a Pineda, quien no tuvo éxito en sus primeros meses con el Celta, pues prácticamente no jugó y es claro que el Chacho Caudet no cuenta con él. El tema es que Orbelín firmó por cinco años con el club gallego y se viene el Mundial, por lo que le urge sumar minutos y eso lo hace pensar en cambiar de equipo. De inicio se dice que el Celta no está muy convencido de prestarlo al Rayo, pues prefieren vender al mexicano. Mientras que en el caso de Néstor Araujo, en España ya dan por hecho su salida al América a cambio de 3 millones de euros más variables. Todos los días tenemos la mejor información para ustedes, cracks. Si no se quieren perder de ninguno de nuestros videos, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Costó mucho conseguir la novena y todas las que llegaron antes, pero las estrellas se van del escudo del Cruz Azul. La máquina hizo oficial su cambio de identidad con el hashtag Estrellas en el Corazón. Además, el Deportivo Cruz Azul dio paso al Club de Fútbol Cruz Azul. ¿Les gusta el cambio? Y mientras tanto, la directiva ya trabaja en el tema de los refuerzos. Jaime Ordiales reconoció que uno de ellos llegará desde Defensa y Justicia de Argentina. ¿Hay posibilidades de que Viñas se convierta en Celeste? Viñas es una especulación. Nosotros sí estamos buscando un centro delantero, un extremo o por izquierda, un central y probablemente un lateral, dijo el director deportivo de la máquina. El América no lo ha anunciado, entonces oficial no es. Pero de acuerdo a varios medios, ya está cerrado el acuerdo entre Jonathan Rodríguez y las Águilas y solamente están negociando si firma por cuatro o tres años. Detalle menor, pues el sueldo ya está acordado. El AME comprará el 100% del pase de cabecita y se habla de un salario de 300 mil dólares al mes. En un mercado tan flojo como el que llevamos hasta hoy, ¿consideran que esta es la bomba del mercado? Por otro lado, ante la necesidad de una plaza de extranjero, la que se podría abrir es la de Sebastián Cáceres, pues se dice que el Getafe está interesado en el uruguayo de 22 años y ya habría acercamientos. Esta información surge desde Marca en España. Esto podría originar que el tan criticado Bruno Valdés termine quedándose con las águilas. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Con Edson Álvarez como modelo, el Ajax presentó su uniforme de local para la próxima temporada. Ya hay horario para el amistoso entre Pumas y el Celta de Vigo. Se juega el 13 de julio a las 8 de la noche en el Olímpico Universitario. Monterrey, gracias a todos los que han estado involucrados en mis últimos tres años en este hermoso club. No tengo suficientes palabras para describir la hermosa experiencia que ha sido para mí. Quiero agradecer a todos en el club su ayuda, apoyo y amabilidad. Así decía el mensaje con el que Jansen se despidió de Rayados. Mi sueño es llegar a jugar un Mundial con la mayor. Yo no tengo miedo y he dicho muchas cosas y me he propuesto muchas cosas. He logrado y hay cosas que no he logrado, pero sé que lo voy a lograr y puedo lograrlo. Dijo Santi Muñoz del Newcastle. El Pachuca hizo oficial que el atacante español Paulino de la Fuente es su nuevo jugador. Llega del Málaga. Es oficial. Raúl Gudiño es nuevo portero del Atlanta United que anunció que el mexicano llega como agente libre. Crack, esto fue todo por el video del día de hoy. No olviden dejarle su like y compartirlo. Ya saben que en la descripción les dejamos nuestras redes sociales o oficiales para que sigan checando todas las noticias que tenemos para ustedes. Y también vayan a suscribirse a los canales de la familia de Cracks si es que aún no están suscritos. Y así estén muy bien informados del mejor fútbol. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!